¡Suscríbete al canal! Llegó entregando 45 millones en premios para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos de venta gana y cómprala por solo 10 mil pesos. Y el número ganador es el 7, 4, 6, 3. Repito, el número ganador es el 74, 63. Felicitaciones para todos los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!